Perfeccione sus abdominales para un mejor ejercicio abdominal. Hola, soy Samantha Clayton, experta en bienestar y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarlo a lograr una vida activa y saludable. Quiero hablarles de cómo pueden sacar más de su ejercicio abdominal y ayudarlo a perfeccionar su técnica de hacer abdominales. Con el estilo de vida tan ocupado de ahora, muchas personas tienen que hacer ejercicios apurados causándoles la falta de la buena forma. No les han enseñado cómo hacer los abdominales o abdominales tradicionales eficazmente para obtener los máximos beneficios. Errores comunes que veo con los abdominales son cuando la gente trata de confiar en el impulso para subir y bajar. O peor aún, a veces veo gente tirando la cabeza y el cuello. No es de extrañar que la queja más común que escucho es que el hacer abdominales y abdominales tradicionales dan dolor en el cuello, lo cual puede ser debido a una mala técnica. Mi regla es que un abdominal correctamente realizado es mejor que 10 malos, así que despacio, respire hondo y deje que le enseñe cómo sacar más provecho de su rutina de abdominales. Mi regla es que un abdominal correctamente realizado es mejor que 10 malos, así que despacio, respire hondo y deje que le enseñe cómo sacar más provecho de su rutina de abdominales. Doble las rodillas con las puntas de los pies y los talones colocados en el suelo. Coloque las manos en los hombros opuestos para que los brazos crucen en el pecho suavemente detrás de la cabeza. Endurezca sus músculos abdominales suavemente al contraer el ombligo hacia la columna. Manteniendo los talones y los dedos de los pies en el suelo, doble la espalda para subir los hombros hacia el techo, no hacia las rodillas. Utilizando estrictamente solo los músculos abdominales. Es muy importante no levantar la espalda del suelo ya que puede causar tensión en la espalda. En su lugar, trate de enfocarse en contraer los músculos abdominales suavemente por el movimiento completo. Levántese del suelo hasta que los homopalos se separen del suelo y luego baje. Mantenga el pecho abierto y mantenga el espacio entre la barbilla y la clavícula. Enfóquese en un ritmo lento y constante, haciendo una pausa en la parte superior y después bajando lentamente. Pausa y repita. Hágalas que pueda cómodamente sin arruinar su forma. Puede hacer los ejercicios abdominales más difíciles al levantar los pies del suelo. Asegúrese de levantar un pie a la vez y mantener contacto con el suelo y bajar la espalda. Hay muchas maneras que puede adaptar un ejercicio a su nivel de estado físico actual y maneras de aumentar la intensidad. Así que no hay excusas. Tomes el tiempo de trabajar el centro corporal.